¡No! 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 ¡Dios mío! ¡Ese lo joven hacia nosotros! ¡Vamos, secretaria! ¡Vamos! ¡Es mi papá! ¡Qué puntual! ¡Nos vamos de aquí! ¡Pero ya! ¡Sal de marcha! ¡Confía en mí! ¡Alza a los niños! ¡No hay tiempo para el bebé! ¡No! ¡Vamos a saltar, Homero! ¡Escucha, Homero! ¡No voy a mentirte! Es muy posible que venzas a Tatum, pero... ...debes visualizar cómo vas a ganar, ¿sí? ¡Entiendo! Un defecto cardíaco congénito ha causado la muerte de Tatum minutos antes de subir al cuadrilátero. ¿No te lastimé en cuatro ojos? Ah, creo que no. ¿Qué me dices ahora? ¡No fue un accidente! ¡Qué vergüenza, Nelson! ¡Cállese, señora! ¡Marcha! ¡Ese día hay policías por todos lados! ¡Ay, pero que valgaslo! ¡Ay, no! Estaremos informando conforme se... ¡Oh, un momento! ¡Ahí está Larry Burns y su secuestrador! ¡Oh! A plena luz del día y con policías por todas partes, solo hay una palabra para eso... ¡Idiotez! Chanho, tu madre y yo vamos a divorciarnos. Chanho es el de allá. Yo soy Chinho. Quienquiera que seas, pasa la voz, hijo. ¡Ah! ¡Qué malvado! ¡Qué malvado! Espera, prepárenme esto. ¡Muchacho! ¡Empieza a expirar! ¡No, muchachos! ¡Qué malvado, muchachos! ¡Qué malvado, muchachos! ¡Ay! ¿Qué pasa? ¡Mamá! Soy Ken Brockman en vivo desde Cinemazteca, donde la policía supo que el secuestrador Homero Simpson y su rehén Larry Burns estaban hablando en voz alta. ¡Uf! ¡Ríndete, Homero! ¡No, papá! ¡Sale, échola duro! Sangriento fin para Homero Simpson. Es uno de los posibles desenlaces según la simulación de computadora. Ahora, ¿cómo sería si lo mataran con una lluvia de pelotas de béisbol? Señor y señora Simpson, no hay por qué alarmarse. La escuela pública puede ser intimidante para un pequeño, en particular para uno con tantas y tan notorias tendencias homosexuales. Como el suyo. ¿Bart es homosexual? ¿Bart? ¡Ah! ¡Ay! Este es otro expediente. No, Homero no fue un gran hombre. Ni siquiera un hombre adecuado y no tuvo un solo logro en la vida. ¿Presidente Lenny tiene algo que decir? No. De acuerdo, es suficiente. ¡Arrójelo al hoyo! Ahí queda un ser inmundo. Sin duda, gran amigo. ¡Oh! March, no importa lo que pase en el futuro, prométeme que no votarás por Lenny. Vengo a expresar mi indignación moral, pero esta vez no es por la enorme botella inflable de cerveza. Es por cierta casa en nuestra ciudad. ¿Sí? ¿Qué pasa con esa casa? ¿La tubería? No. Es una casa de mala nota. Una casa de ética reprobable. Violación de las reglas de construcción, problemas de drenaje, error topográfico... ¡La casa está perfecta! Entonces, deje de hablar de esa casa. ¡Sí! ¡Deje la casa en paz! No puedo creerlo. Quiero darle a mi hija un empujón en la vida y tú no me ayudas nada. March, ¿qué persona de éxito ha vivido sin aire acondicionado? ¡Balzac! No tienes que ser grosera solo porque no sabes. ¡Pero Balzac es el nombre! Pretextos, pretextos. Se solo hace gestos y cómo va los demás. ¿Qué rayos sucede? Bart tiene que doblar la ropa interior de papá. ¿Dónde se ha metido? ¿Bart? Fue a jugar con un amigo. No habrá sido con Nelson, ¿verdad? No, no. Estoy segura que fue con Milhaus. ¡Milhaus! ¿Qué? ¡Dile a Bart que venga aquí! ¡Creo que está con Nelson! ¿Quién es Nelson? ¿Quién es la pequeña? Soy Lisa. Es súper dotada. Tiene 13 huevos curtidos en el frasco y una cucaracha. ¿Eres el inspector de salud, nena? No, soy yo. Le invito un margarita. Es el mezclador. A ver, Trini. Supe que por fin encontraste trabajo en Santiago. ¿De qué? De Chile. ¡Mucha ropa! Bueno, se te advirtió. ¡Afuera, vámonos! ¡Oye! ¡Sin empujar, sin empujar!